Bueno, llega esta época del año, se complica un poco más con capacitaciones, con algunas cuestiones de demandas de la organización, no está cerrado. Nos están pidiendo gente en varias de las unidades de atención para que colaboremos y eso nos deja con menos personal para los operativos. En este momento está la jefa regional en Capital Federal, en Buenos Aires, y está viendo la posibilidad de que logremos hacer una visita más antes del fin de año. No está concreto, pero bueno, estamos trabajando con el tema para que la gente de Oliva, un cativo de la zona donde frecuentemente vamos durante todo el año, nos pueda ver una vez más antes del fin de año. Por lo pronto, las de esta semana han sido parcialmente suspendidas. Han sido momentáneamente suspendidas, no las cerramos del todo, porque estamos trabajando el tema, pero esperemos que podamos dar una mejor noticia para la semana que viene.